Odia a los patos, el hombre que es maldita sea la rumba, jaca va a cubatro Tu viste la película, proyectos X Mucha nena, mucho culo, droga y jeba sexy Ok, yo quiero ron con pechi destacar Me gusta el don Perinón, pero no la puedo comprar Como soy un pobre y no tengo como pagar El alquiler mío más la ex y la de mi mamá Ok, nos vamos a cerrar en el mundo siempre del gueto Ok, si tu me tiras yo te veto y te doy boleto, ¿entiendes? Viste como se abre entre las líneas Es como coger aquellas niñas placas de la campiña Me dan risa, yo sueno criminal Me gusta más cifrina del parral o del trigal Tú sabes, en Valencia la saben desplazar Un carro puede levantar muchos culos si no tienes cara, man En el trigal, en el parral, esa vaina es normal A ella le gusta que yo sea burda de criminal Ella tiene burda de real Yo me estaba mamando el huevo burda de mal Pero ella me puso a tripear Porque ella aporta el dinero A ella le gusta que yo sea rapero A ella le gusta que yo sea sincero A ella le gusta que yo le diga las cosas al oído Y que cada vez que yo estoy con ella La dejo como confundido, confundida Ella sabe que yo soy el homicida Que le gusta el más homicida El más suicida en esta vida Le voy a dar lo que ella pida Para que ella sepa que ella tiene que pedir por esa boquita Que pida por esa boquita Que quiere huevito, esa jevita normal Cada vez que el activo sí te excita Y quieres tu huevito por esa totonita El activo ahorita ya te noquea Igualito la vaina ahorita si se pone fea Ya tú sabes bien, el activo saca la correa Ya que busca jevitas bonitas, sea fea Morenita, catira, como me gustan a mí Que se arrodillen y después te pendiente mi pipí O sea, claro que sí, el activo lo hace sí Están pendientes de mí o solamente de la encí Claro que sí, yo sí soy un rapero Y si la jeva queda ahí conmigo, está bien, soy sincero Pero nunca dejaré la maetería en cero Si eres una nene, estás pendiente de este tetero Claro que sí, ey, mete ese combo Porque igualito suena demasiado en el bombo Suena el funk, el activo en la improvisación Móntame ese funk, igualito yo a continuación Cantaré, y tú sabes que la rima yo daré Ya que suena de San Diego, apretaré Claro que sí, la arepa de un mudare Suena el activo desde San Diego, hasta apretaré Yo repito, cada vez que con rima tramito Me dicen esta rima, canta este su maldito O sea, yo sí el activo o el nocivo El que flow pasa directo en tu oído 441, man, esto suena nada más pa' poder desplazar Suena pump, pump, man Ey, yo Hey yo, changea, empiezo a irrespetar Nada más, la lirica está hecha La palabra es para narrar Continuo historia, nada más pa' hacerte requemar Es un disco que quizás tú con 80 mil podrás comprar Tranquilo, vengo a liquidar Es algo fatal, es como Michael Jackson Te vas a meter una sobredosis, te vas a matar Tranquilo que nadie te va a encontrar Así como la mujer de King, King de Eminem Que mató en la canción, donde las lucas pudo ganar My name is, uno de los mejores discos que solía ganar El blanquito que no sabía cantar Viste como la hace rimar, Venezuela natural Reggación con Colombia, no saben ahora pelear Raga, raga Yo soy el mismo que los opacan En esta mimo la contraataca ¿Cuál es el blan?